Estoy mirando las tunas, el tiempo desaparece bajo la luna A veces no me cuesta entender, porque cuando yo canto se secan los ríos Camino por ahí, solo por donde crece el olor a lo verde Te puede tropezar, dijiste que no, ¿y ahora qué hago? Ando por los aires, contamina, contrate, informan yo Vamos a visitar por el planeta, cuando paran todos los colores Ando por los aires, contamina, contrate, informan yo Vamos a visitar por el planeta, cuando paran todos los colores Estás afuera de tu cuerpo, y tu alma ya está saltando Estoy mirando las tunas, el tiempo desaparece bajo la luna A veces no me cuesta entender, porque cuando yo canto se secan los ríos Camino por ahí, solo por donde crece el olor a lo verde Te puede tropezar, dijiste que no, ¿y ahora qué hago? Ando por los aires, contamina, contrate, informan yo Vamos a visitar por el planeta, buscando paran todos los colores Ando por los aires, contamina, contrate, informan yo Vamos a visitar por el planeta, buscando paran todos los colores Estás afuera de tu cuerpo, tu alma ya está saltando Estás afuera de tu cuerpo, tu alma ya está saltando Afuera de tu cuerpo, tu alma ya está saltando Estás afuera de tu cuerpo, tu alma ya está saltando Afuera de tu cuerpo, tu alma ya está saltando Afuera de tu cuerpo, tu alma ya está saltando Estás afuera de tu cuerpo, tu alma ya está saltando Estás afuera de tu cuerpo, tu alma ya está saltando Estás afuera de tu cuerpo, tu alma ya está saltando Afuera de tu cuerpo, tu alma ya está saltando Y tu alma ya está saltando afuera de tu cuerpo, y tu alma ya está saltando. Y tu alma ya está saltando.